Un año y tres meses duró la investigación criminal liderada por efectivos de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, la Brianco, donde se detuvo a cuatro sujetos, tres chilenos y un boliviano, todos ellos con antecedentes penales por diversos delitos. Los sujetos fueron suspendidos por tanto 152 kilos de droga entre cocaína base y clorhidrato, la cual dosificada y comercializada está avaluada en 2.360 millones de pesos. La operación denominada Braille, que se implementó en conjunto con personal de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, permitió además incautar 5 millones 680 mil pesos, cinco vehículos y dos armas de fuego. Se trataba de una organización criminal transnacional que se dedicaba a adquirir droga directamente desde Bolivia por pasos fronterizos no habilitados, la cual una vez recepcionada era trasladada hasta la capital del país para posteriormente ser comercializada. Los sujetos y los medios de prueba fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía para la realización de su control de detención quedando en prisión preventiva hasta que finalice la investigación respectiva.